Si querés ingresar a la línea aérea Capacitate en Fly One, Escuela de Vuelo, trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales, informate en flyone.com.ar, Aeródromo de Morón. CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerobaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. Global Jet Aviation. Ubicarnos en el Aeródromo de Morón. El E-Power. Taller habilitado ANAC para mantenimiento de las líneas VEL 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Líneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls-Royce. Para más información, www.eripadware.com.ar Pampa Metal, el sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina, Pampa Metal. Bien, y ahora en este bloque, Ezequiel Sicardi nos habla brevemente del movimiento de pasajeros en Europa, puntualmente en el Reino Unido. El mundo volvió a la vida. Miren la cantidad de conexiones que hay entre terminales en London Heathrow. Chao COVID, señores. Se vuelve a volar. Urbi et Orbi. Son condiciones anunciadas desde horario local 20.25 hasta las 11.40 de la mañana de mañana. Y ahora vamos a la nota que realizó Belén, nuestra colaboradora, a Pablo Servidio, gerente general de E-Power. Y ahora vamos a la nota que realizó Belén, nuestra colaboradora, a Pablo Servidio, gerente general de E-Power. Nos encontramos con Pablo Servidio, gerente general de E-Power. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por visitarnos en nuestra casa. Primero, me gustaría charlar acerca de los nuevos alcances de E-Power y qué abarcan esos alcances. Sí. Bueno, el E-Power desde hace varios años viene incrementando sus alcances de mantenimiento. Primero empezamos con la línea Robinson, con la incorporación de la línea Robinson y ahora estamos ampliando alcances sobre las líneas de Erbas H-135T2, VO-105 y muy prontamente a la línea Leonardo-119 Koala. Bien, y con respecto al personal de E-Power, ¿están capacitados en el exterior y entrenados para este tipo de tareas? Así es. Nuestro personal siempre se entrena en fábrica y recurre asiduamente a los cursos recurren de actualización para que siempre estén actualizados. Pablo, el lugar de mantenimiento es muy bueno, pero no toqué mucho trabajo y se encuentran limitados con respecto al espacio. ¿Dónde tienen que solicitar turno a los clientes en este caso? Así es. Estamos trabajando muchísimo y como figura en nuestra página deben solicitar turnos a los números telefónicos que figuran en www.elipower.com.ar o sino también al correo info arroba elipower.com.ar. ¿Y qué tipo de mantenimiento se les hace a los helicópteros? Bueno, el mantenimiento para las líneas de aeronave que estamos habilitados sería mantenimiento de línea y a su vez estamos también habilitados para overhaul de algunas líneas de componentes de aeronaves y motores, como ser para las líneas B-206 y B-407 lo que sería overhaul de componentes, transmisión, caja de cola, mástil, etc. Y para motores, todo lo que sería la línea Rolls-Royce para overhaul modular, tanto de la serie 2 como de la serie 4 de Rolls-Royce. Para ir finalizando, Pablo, dentro de poco vas a la HIGH, la exposición de helicópteros más importante de Estados Unidos. ¿Qué expectativas tenés? Así es. Bueno, nosotros estaríamos viajando con el equipo de Elipower a la Eliexpo. Nosotros vamos todos los años para actualizarnos con las novedades, visitar los proveedores y así traerle a nuestros clientes argentinos las últimas novedades que hay en el mundo del helicóptero. Pablo, te agradecemos mucho como siempre. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Los espero nuevamente por acá. Pausa y ya regresamos con nuestro programa. En lubricantes para turbos y jets, no dudes. Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456. No hay nada como llevar tus emociones a otro nivel. Viví una experiencia inolvidable en el Impuerto Autodromo.